Quiero comentar con vosotros estas explosivas imágenes de Jiménez Losantos dejando pálida a Marta Riesco por la ruptura de Antoravi Flores y por Rocío Flores. Ya sabéis que todo esto se ha producido en Crónica Rosa de Esradio y la verdad que ha estado bastante potente. Ha estado bastante potente y quiero comentarlo con todos vosotros. Las imágenes las recogemos del Twitter de Paola Calvo. Desde aquí te mando un beso y pasaros por su perfil. Y bueno, ha estado bien, ha estado bien y yo creo que os va a llamar la atención. Si os gusta, suscribiros de forma gratuita a Esradio, por supuesto, y a nuestro canal Hablando Claro. Gracias por el apoyo diario y comenta en absoluta libertad. Lo que va a decir Beatriz Miranda, que es la que estáis viendo en pantalla, la verdad que tiene su lógica. Vamos a ello. ¿Y qué ha tenido que pasar? Porque, oye, el otro, mal que bien, no deja de haber sido guardia civil. Es decir, que es un tío que se puede defender. Marta es una mujer grande, pero no letal, creo yo. No es maléfica. No es buena tía. Bueno, quiero decir que haya tenido que haber algo tan... Es que, digo, tal y como parece. Porque, claro, a lo mejor ahora luego entrará toda la gramática de la explicación. Pero da la impresión de que ha habido algo, una amenaza tan violenta que el tío la ha echado de casa. Digo, da la impresión. Bueno, esto que dice Federico es fuerte. Yo creo que es más lo que hemos comentado en otro vídeo. Marta Riesco estaba sola en casa porque cuando David Flores estaba con su hija Rocío Flores en casa, bajó a la perra de Lola, porque esa era la perra de Lola, la que salen las imágenes. Y hizo, yo creo que hizo el paripé de, oye, David, que no tengo las llaves 20. Y el otro habrá dicho, oye, mira, que estoy con mi hija y se va a montar la bronca. Oye, creo, esta es lo que yo pienso hasta el momento. Cuidado con lo que hice Beatriz Miranda. ¿Tío Flores allí? ¿O con Rocío Flores? No, no, yo lo de Rocío Flores no creo. Yo, sin tener ni idea, porque no conozco una de esta familia ni conozco nada, pero, o sea, es que pasa lo que pasa siempre. O sea, para Rocío Flores, su madre con la que se ha criado es Olga. Eso es evidente. Y evidentemente, cuando dejan a tu madre, la engañan. Sí. Cuando estaba Olga en la isla, y te engañan. Y se va con tu amiga. Sí, con la que creías que era tu amiga. Con la que creías que era tu amiga. Obviamente, esa relación no está escómoda. Y creo que casi todos los padres ponen la convivencia con la hija a la nueva novia. No sé que esté en Majara. Bueno, es que es verdad que es Marta. Y yo creo que es la lógica. Porque es que yo, vamos, viéndolo desde fuera y sin tener ni idea. Pero Marta se ha equivocado en todo esto. Eso te iba a decir, Dani. Porque hay que recordar, a ver, a ver, tiene detrás todos los Rocío Carrasco y todo. Sí. Que te dejen sola con el perro. Esto que ha dicho Beatriz Miranda, y cuidado con las imágenes que se vienen ahora, que han filtrado que Marta Riesco ha hablado con un político para que casasen a Anto David Flores y a Marta Riesco hace 6 o 7 meses. No sé cómo, si todavía no hay divorcio con Olga Moreno. Pero lo que dice Beatriz Miranda tiene mucho sentido. Es que es la lógica. Anto David Flores va a anteponer, lógicamente, la relación con su hija que con la nueva pareja. Esto seguro que repatea las tripas a Marta Riesco porque es una celosa de tomo y lomo. Y aparte Rocío Flores no va a ver con buenos ojos a Marta Riesco ya que eran amigas y de repente deja a Olga Moreno para irse con esta chica que era su amiga. O sea, todo súper rocambolesco. Eso no va a empezar bien nunca. Vamos a esta parte porque poquito a poco se va subiendo el asunto. Atentos. Story de Instagram que cuelga ayer Marta Riesco. Hacía esa hora cuando yo te lo envío, Federico, como entre 12 y 2 más o menos, ¿no? Con una fotografía de la playa, intuyo que de Málaga, tirada desde un balcón, intuyo que hasta hace poco el balcón de la casa de familia, de la pareja, dice quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Y añadía, Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías. Doble golpe, por un lado anunciando la noticia, por otro lado culpando a su hijastra de lo que ha sucedido. Y a continuación, otra foto más porque ya sabes que los stories van pasando solos. Lo de Rocío Flores yo creo que es lo máximo y lo más que le ha feado todo el mundo. Y lógicamente, si Marta Riesco vuelve con Antonio David Flores, la gente se va a echar encima de Antonio David Flores diciendo oye, que es que has señalado públicamente a tu hija después de estos dos años de machaque que ha sufrido Rocío Flores. Si se quedan 24 horas almacenados en Instagram, veíamos una maleta y varias bolsas de estas tipo, bolsas de tela de esas que nos dan en Mercadona, en el corte inglés, en el Lidl, como hechas rápidamente, como unas maletas hechas así como muy rápido, diciendo... Si, eso de meter aquello como sea en plan saco. El bote de laca, creo intuir. Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida. No lo hemos comentado, pero la foto que está diciendo Isabel, de estas del Mercadona, del corte inglés, del Lidl, ahí todo apiñado, eso es una escenificación al máximo de Marta Riesco para dar pena en sus redes sociales. O por lo menos así lo veo yo, ¿eh? Algo así. Pero que me hicieran, ¿quién es? ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que le han hecho? ¿Qué le han hecho a Marta Riesco? ¿Pero qué le han hecho? Personas conocedoras de lo que pasaba en esta pareja, y aquí mencionamos a María Asnal de La Razón, que es verdad que lleva... Marina, sí. Lleva ya una semana diciendo que algo íbamos a conocer y que tenía que ver con esto. Es verdad que esto lo habíamos medio comentado, porque tampoco nosotros nunca hacemos así mal por mal, y si se puede evitar, lo evitamos. Pero es verdad que esto venía rodando desde hace... Cuidado con lo que va a decir ahora Dani, del político con el cablo. Cuidadito. Una vez que hacen el amago de dejarlo. Ya lo dejaron. No es que lo dejaron. Incluso ella también culpó a Rocío. Sí, fue la famosa llamada. Ya entonces, que es la primera vez que se decía, siendo tan amigas, ¿cómo ahora la culpa? ¿Os acordáis? Porque ella era su amiga. Al restaurante Araceli, ¿os acordáis? Que se le dio una gordísima, que se le habían llamado Fidel o... ¿No os acordáis que hubo ahí? Sí, la del... Lógicamente va a haber lío y lo de la llamada de Fidel Albiar, Rocío Carrasco, junto con Pliego, lógicamente eso va a derivar y van a intentar llevársela a su terreno sí o sí. Otra vez, se va a repetir otra vez el mismo ciclo, bucle y tal. Pues yo te cuento que hace seis o siete meses, Marta llamó a un político barra política, para que les casara. ¿A ellos dos? En Madrid. Me imagino. En la Casa de la Panadería, que es donde se celebran todas estas... Es que todas las bodas así... Es preciosa la Casa de la Panadería. Pero Marta estuvo muy insistente para que lo hicieran. Estuvo muy insistente, que me encreo la información, me lo puedo llegar a creer porque ya sabemos cómo es Martita la Fantástica. Pero hombre, si todavía no hay divorcio con Antonia Biflores, por mucho que no te cases por la iglesia, bueno, los papeles al final están en el registro. Entonces, no me cuadra. Tal vez presionó al máximo Marta Ríos contra Biflores para que se divorciase de Olga Moreno. Es que esta señora, esta Martita la Fantástica... ¿Te ha sido despedida o no ha sido despedida al final? Sí, Martita. Sí, fue despedida. Está apartada de todo lo que tiene que ver con Marta Mediaset. Bueno, fue despedida, fue apartada. Debo decir que, con toda lógica, ¿eh? Es decir, yo no le deseo el mal a nadie y tal, pero era evidente que no estaba para salir en directo. Otra cosa es que te puedan grabar. Yo creo que ahí, primero está, es un ingobernable. Para bien y para mal. Pero, como decís vosotros, no tiene filtro. Bueno, no tiene filtro y ni cafetera. Pero también es verdad que acuérdate. Pero quiero decir, si hubiera grabado, si tú grabas algo, oye, pues no pasa nada. Pero claro, el directo. Yo recuerdo el último directo y la que organizó. Pero era el directo de Sálvame y estaba... Ya, ya, ya. Fueron a provocarla. Sí, fueron a provocarla, pero tú no puedes perder los papeles. Y mira que en este canal hemos dicho que llevaba la razón Marta Riesco porque lo que soltó por su boca era la verdad. Lo que dijo Marta Riesco a Cristina Porta y a Sálvame era la verdad. Pero yo os lo dije en ese momento. Eso iba a ser un tachón en su currículum. Tú no puedes llevar a una persona así de inestable a hacer un directo. Marta Riesco seguramente ya no va a aparecer más en televisión y se lo hace, lo harán a lo mejor en alguna autonómica, cosas así. Su trabajo como reportera a pie de calle yo creo que ha llegado a su fin y fue todo por esa escena. Ese tachón en su currículum. Ojalá me equivoque y la contraté mañana mismo en A3 Media o donde sea, pero me da a mí que no. A provocarla en la plaza. Sin duda, pero tú tienes que tener la correa suficiente. Claro que sí. Se vio que no. Para eso y para otras cosas, porque es verdad que Marta se ha pecado de algo, es precisamente de esa falta de filtro. No es razón quizá para que la pobre lo esté pasando, lo mal que lo tiene que estar pasando, pero no olvidemos que Marta es una persona que ha reconocido en varias ocasiones que está siendo sometida o que se está sometiendo a tratamientos psiquiátricos precisamente para ayudarla a sobrellevar sus problemas. Ahora es una de las personas que desde luego como yo fuera su psiquiatra me retiraba porque es uno de los fracasos más estrepitosos del tratamiento psiquiátrico. Isa y yo nos dimos una vuelta por la clínica. Estuvimos haciendo guardia allí en la López y Bor la noche que ella decía que había acudido la tarde noche para ver si conseguíamos sacar algo. Es que esa escena, ese episodio donde Marta Riesco dice que fuera López y Bor la primera de todas no la segunda la primera de todas saltó el escándalo como bueno pensando todo el mundo que estaba preparado y que incluso entró por la puerta que podía haber evitado para salir en la prensa. Hablo de la primera vez no de la segunda que ahí sí que igual ha sido un poquito más dura su experiencia en la televisión pero la primera se habló de que era un montaje de Marta Riesco. O sea, todo muy rocambolesco todas unas historias de Martito la Fantástica muy grotescas no sé no sé yo sinceramente sin querer hacer daño a nadie yo a Antonavis Flores le diría Antonavis macho no vuelvas con Marta Riesco y a Marta Riesco le diría Marta de verdad tienes que controlar un poquito tus impulsos y no creerte el centro de atención porque no lo eres sin maldad de verdad voy a dejar aquí el vídeo os mando un beso enorme y un saludito y un saludo